Efectivamente, este es uno de esos videos que nadie pidió en este canal, pero que quise traer porque me gusta el tema. Sinceramente, desde que empecé a hacer videos, esto es algo que he querido hacer y más por el hecho de hablar sobre algunos eventos que he visto y me siguen llamando la atención. Si no sabes de lo que va esto, no te preocupes que yo te explico. Bueno, durante los últimos años, el 7 de julio se ha convertido en un día festivo para los entusiastas y en especial los dueños de algún RX-7, aunque últimamente también de todos los autos japoneses en general. Como te decía, el 7-7 o el 7 de julio ahora se conoce en la comunidad japonesa como el día del 7, una fecha en la que uno de los autos deportivos japoneses más queridos y hermosos jamás producidos. Se les rinde homenaje con gran estilo por los fanáticos de los autos y entusiastas por igual. Las reuniones de autos siempre han sido una característica y una tradición que los entusiastas hacen para llevar sus autos y mostrarlos, ya sea con sus amigos o en un evento en general. Pero en Japón, por ejemplo, es muy común las fechas fijas centradas para festejar y compartir sobre un auto en especial. Por mencionar algunos, los días 2, 3 y 4 de marzo suele haber una competencia entre los Skyline R32, R33 y R34, porque caen el 3 del 2, el 3 del 3 y el 3 del 4. También el 6 de agosto suele haber algo relacionado con los Toyota 86, tanto nuevo como viejos. Y sí, el 7th day, como le dicen, o el día del 7, no es una reunión de autos convencional. Es una asamblea de entusiastas divididos en algunos estilos diferentes entre cada uno de ellos, pero unidos por una misma pasión. Para los entusiastas, amante de los automóviles de todo el mundo, el 7 de julio se ha convertido en uno de los días más significativos y sagrados del calendario. Un día para el Mazda RX-7. El día de los 7 es el día en el que muchos propietarios se reúnen para celebrar junto a su amado Mazda RX-7. Llueva o truene ese día. Los estacionamientos están llenos de esos autos en diferentes ciudades por todo el mundo. Los estilos de los RX-7 varían en las reuniones, desde los autos stock hasta el tuning más salvaje, o desde RX-7 preparados para circuito hasta para drifting. Esta gama es tan amplia que es posible que cualquier persona ni siquiera piense que estos autos tienen el mismo chasis. Para tener un Mazda RX-7 no es ningún secreto que se necesita una gran cantidad de pasión y dedicación para poseer uno de estos autos. El arduo trabajo incansable que implica poseer una de estas máquinas es una experiencia compartida, que también es parte de lo que mantiene fuerte a la comunidad. El Mazda RX-7 de tercera generación es el más popular entre todos. También es una de las formas más asombrosamente hermosas que jamás se haya escapado de un estudio de diseño japonés. Cuando salió a la venta a principios de los 90, sus líneas fluidas contrastaban fuertemente, no solo con la cuña más cuadrada que ofrecía la versión anterior del auto, sino también con el aspecto lineal más agresivo de sus rivales, como el Acura NSX y el Mitsubishi 3000 GT. Aunque debo admitir que como amante de los autos japoneses, el Mazda RX-7 FC también es un auto sumamente asombroso, que cuando le das amor y le inviertes un poco, puedes tener un auto sumamente genial, capaz de robarle miradas a cualquiera. Mientras que la generación FB del RX-7 había sido concebida como un auto para turismo, el FT adoptó la estrategia de peso ligero de sus raíces y mantuvo un trato entre la comodidad y un manejo sorprendentemente preciso. Para muchos, el Mazda RX-7 es una obra maestra del diseño de los autos deportivos japoneses. Es una obra de arte que aún se siente vital en un entorno moderno. Obviamente que el cuidado y el mantenimiento adecuado sea parte de la experiencia, ya que este auto deportivo de tracción trasera es muy conocido por su infame entre comillas, o en mi opinión personal, famoso motor rotativo, cuyo sonido es uno de los más hermosos que se puedan percibir en un automóvil. Este auto se ha convertido también en un clásico coleccionable, 40 años después del lanzamiento de la primera generación. Como mencionan algunos amantes de este auto, no importa cuál sea el estilo de afinación que le des a tu motor o la estética del auto, los propietarios del RX-7 nunca dejarán de amar esa plataforma, incluso años después de separarse de ella. El día de los 7 en Japón es algo que siempre he visto desde lejos. Los increíbles artículos y fotos que aparecían en internet hicieron que la vida y la pasión por el RX-7 en Japón pareciera un mundo demasiado bueno para ser verdad, casi como si se tratara de un mundo cinematográfico que se manifiesta a partir de nuestros pensamientos e imaginaciones. Al ver la cobertura y videos que salían en YouTube sobre el día 7, buscaba los autos de ciertas modificadoras como Ere y Amemiya y las construcciones únicas que se destacaban en las áreas de estacionamiento como en Daikoku. Para todo entusiasta y amante de los autos japoneses, el 7th day o el día 7 siempre será algo que rinde homenaje a los encuentros nocturnos masivos que tienen en lugares como en Daikoku Futo como te dije. El día 7, el 7th day, siempre será un día que enorgullecerá a los propietarios de un RX-7 en todo el mundo y tal vez si las cosas mejoran y las leyendas japonesas no mueran, incluso inspire a la próxima generación. Así que ya sabes, ve marcando tu calendario porque el día 7 de julio es la fecha para esta leyenda japonesa. Si te gustó este vídeo por favor suscríbete, dale like y compártelo con un amigo amante de los Mazda RX-7 y autos japoneses en general. Sígueme en mis redes sociales para un contacto más directo. Te quiero agradecer por llegar al punto de este vídeo. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!